Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola torre y la mía Ritmo, mira Oye, ven que el disco son Que ahora son las pelgas que hagan de encima Y cuando venga la aurora llena de goce 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 Se juntan en una sola torre y la mía Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Soñando contigo, querido, que se pueda destruir, ahora sale muy bonito y veneno el pasillo, supliendo verte a conmigo, te llamo a mi corazón. Soñando contigo, querido, que se pueda destruir, ahora sale muy bonito y veneno el pasillo, supliendo verte a conmigo, 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 supliendo verte a conmigo. ¡Gracias!